Miren, yo, igual que todos nosotros, hemos estado viendo las estrategias que han desarrollado los abogados de Jean Alain Rodríguez, el Procurador General de la República, la estrategia de comunicación que han seguido, el rumbo que han desarrollado, y con un elemento fundamental para este proceso que es la experticia que hacía, la investigación que hacía Cámara de Cuentas, con el tema de la construcción de la cárcel La Parras, el tema de la victoria, la defensa de Jean Alain, en principio, cuando conoció lo de la auditoría preliminar, la gente conoce que la Cámara de Cuentas, el procedimiento que tiene cuando se le solicita una auditoría es el levantamiento de todas las informaciones para concluir una primera etapa que le llaman la parte preliminar del proceso de auditoría, cuando ese proceso preliminar se concluye, se le presenta al ente auditado o al responsable del ente auditado el resultado para que esa persona o su equipo puedan tener un plazo para lo que le llaman la contestación o la confrontación de los hallazgos que ha presentado la Cámara de Cuentas o los auditores, los técnicos de la Cámara de Cuentas. Entonces, igual que en todos los casos, aquí se presentó la auditoría preliminar y a partir de lo que conocieron los abogados de Jean Alain, ellos se adelantaron, se apresuraron en publicar un informe, incluso en espacio pagado, una conferencia de presa también, hablando de que en los hallazgos no había ningún elemento comprometedor aún tratándose de la auditoría preliminar, no del informe final que tenía que presentarse posteriormente, como en efecto se está presentando ahora el informe final y antes de que el gran público conociera del informe final que le han hecho a la gestión de Jean Alain y a los proyectos de inversión que se ejecutaron desde la Procuraduría General de la República, específicamente el que tiene que ver con la humanización de las cárceles, entonces antes de que se conociera de manera formal, los abogados de Jean Alain vuelven a lo mismo y entonces emiten un comunicado y dan una conferencia de prensa para asegurar de forma categórica que en la auditoría final, ya presentada la contestación que se debió hacer al primer informe, al informe preliminar, se había comprobado que no hubo sobrevaluación en los proyectos que ejecutó la Procuraduría General de la República en la gestión del ex Procurador General Jean Alain Rodríguez. Sin embargo, lo que uno está viendo que ha ocurrido es totalmente lo contrario, por eso digo que no entiendo la estrategia que esta gente está siguiendo, evidentemente que es una estrategia dirigida a generar un estado de opinión en favor de su defendido, es el propósito y sería el propósito en cualquier caso parecido cuando se acude de manera tan frecuente y coordinada a los diferentes medios de comunicación. Si el propósito es este, bueno, creo que esto solamente puede prender cuando usted se basa en informaciones robustas, o sea, en informaciones ciertas. Lo que se está desprendiendo, lo que se está concluyendo del informe que ha presentado Cámara de Cuentas es que sí, que ciertamente hubo sobrevaluación en algunos proyectos y hay el caso específico de una empleada que es un enfoque que hace la prensa del día de hoy sobre ese proceso, una empleada que fue directora administrativa del Ministerio de la Presidencia de la República desde el año 2017 que figura como accionista de una de las compañías favorecidas con la adjudicación de los lotes para la construcción de la Victoria y esa persona habría recibido, la compañía a la que pertenece esa persona siendo una empleada del Estado, una empleada pública, un lote por más de 100 millones de pesos en ese proceso de reconstrucción o construcción de cárceles. Creo que para la gente que le está dando seguimiento, nosotros tenemos que hacerlo por razones de obligación, por el oficio, para los abogados en ejercicio, para los estudiantes de derecho, es un caso como para verlo, es un caso como para nutrirse y aprender por lo que está ocurriendo y sobre todo por cómo está ocurriendo. Uno vio, y lo comentamos en su momento, la ocupación de siete bienes a Jean Alain Rodríguez que se produce después de un año en prisión de este hombre y, bueno, mucha gente puede preguntarse, como todos nos preguntamos, ¿por qué se esperó a un año para que el Ministerio Público supiera que este hombre tenía bajo su propiedad o bajo la propiedad de algunos testaferros, si es posible, siete bienes que se habían adquirido, según el Ministerio Público, con dinero ilícito, con dinero público, con dinero que le fueron sustraído al Estado? Todo este tipo de cosas a uno le deja como una estela de cuestionamiento, de dudas, de preguntas insatisfechas, que en algún momento a lo mejor se aclara. Bueno, yo mantengo, yo creo que lo que dijo la defensa de Jean Alain hasta ahora y hasta lo que se ha conocido de los informes de auditoría, se conoció ayer, desde antes de ayer se conoció el informe, digamos, el resumito de diez páginas que dieron a conocer a la prensa, la Cámara de Cuentas, que no entregó a la prensa antes de entregárselo al propio imputado, y se conoció ayer y hoy ya está circulando también, es una irregularidad, el informe ya bastante más amplio, con el detalle de la auditoría especial hecha por la Cámara de Cuentas a la gestión de Jean Alain en la Procuraduría General de la República. Por lo que se conoce hasta ahora, lo que han dicho los abogados sobre la sobrevaluación de las paras, es así, no hay hasta ahora un hallazgo en esa dirección, no existe eso, como se había acusado originalmente, esa parte fundamentalmente. No lo he visto hasta ahora, hasta de mañana, bueno, hasta ahora yo no lo he visto. Y en el caso de esa funcionaria a la que Dani hace referencia, que ayer referíamos a eso también, se trata de Alodita Patricia Ángeles Rodríguez, que dice la Cámara de Cuentas que la fue contratada irregularmente como suplidora de una obra por unos 110 millones de pesos, poco menos, ella fue funcionaria, no, perdón, es funcionaria todavía, todavía está en nómina, trabaja con Lisandro Macarrulla en el Ministerio de la Presidencia a un sueldo de 200 mil pesos mensuales. Dice la Cámara de Cuentas que esa contratación fue irregular. Yo no sé en qué se basa, tendrán su documento, debo suponer que no harán una afirmación así sin las debidas pruebas y evidencias de que se trata de una contratación irregular. Si fuera el hecho de que es empleada pública y por tanto no puede recibir una obra de esa naturaleza, que es una posibilidad, no conozco en extenso la ley, pero si es el caso, también entonces era una irregularidad, es cierto. Ahora, yo con ese caso y muchos otros de los que veo en materia de la auditoría, vuelvo a mostrar mi expectativa de cara a la presentación de la acusación, porque unas cosas dan para hacer escándalo público. Yo estoy de acuerdo con Dani de que la defensa de Jean Alain ha estado acudiendo a los medios constantemente, pero esa es una estrategia que también es la de la Procuraduría General de la República. Regularmente el Ministerio Público ha estado, y la Cámara de Cuentas aquí asociada a ellos en estos casos, ha estado trabajando de cara a la prensa. Y luego ya las acusaciones vendrán después, pero mientras tanto la persona está presa y desacreditada, dando muchísima información en su contra. Es la forma que se está operando. Para mí, violación absoluta del Estado de Derecho. Pero, yo siempre he dicho, aquí ahora mismo se puede cualquier cosa, porque estamos en el Ministerio Público Independiente, que tiene patentes de corso para hacer lo que le dé la gana con los derechos de los ciudadanos. Pero, en este caso, es, vuelvo y digo, retomo en la línea, más bien, es, estoy expectante para ver cómo van a convertir estos hallazgos, muchos de ellos administrativos, que era parte de lo que decía la defensa de Jean Alain ayer, en ilícitos penales. Porque esto hay que llevarlo eventualmente de un escándalo periodístico, una cosa que se llama acusación, que requiere que usted establezca el ilícito penal, formulación precisa de cargos, por cada persona. Fulano hizo esto. Al hacer esto, él violó estos artículos del Código Penal, o de otras leyes, que implican penas. Entonces, para demostrar ese hecho, nosotros vamos a aportar estas pruebas materiales, estas pruebas testimoniales, estas pruebas documentales, que documentan esta acusación que estamos haciendo. Entonces, yo estoy pensando que llegue eso, para ver cuáles de estas cosas que se hallan, por ejemplo, la contratación de ese empleado, o de una empresa en la cual ese empleado es accionista. Se sabe que aquí las accionistas, aquí muchísima gente que es miembro de empresas, forma parte de empresas, ni sabe que son formantes de empresas, por eso hace 12 años que forma parte de esa empresa. La pusieron ahí. La pusieron ahí, le mandan todos los años la firma para firmar, el acta para firmar. Y a veces ni le mandan nada, lo firman de orden. Le mandan de orden también por allá. Le mandan un poder abierto por 10 años, y esa gente hace lo que le da la gana con eso. Y eso no es muy irregular, es simplemente que a veces a veces a veces a veces tiene gente buena compañía, y usted a veces no tiene eso, busca una sobrina, ese tipo de cosas pasan. Pero, diga usted que ella es activa en esa empresa, que ella forma parte activa de esa institución jurídica, de esa persona jurídica. ¿Es esto un ilícito penal? ¿O constituye solamente una falta a la ley de compras? ¿Que se sanciona con una multa, con una suspensión de registro de proveedores del Estado? No sé. Ahora, esto constituye esa contratación, un ilícito penal, vuelvo y pregunto, es el tipo de cosas que yo quiero ver. Para la prensa, eso está destacado en la prensa desde ayer, y da para nosotros comentar lo que queramos, y buscar, y indagar, y hacer vinculaciones, y especular, y es chulísimo, para nosotros es su diversión. Ahora, para un proceso penal, usted tiene que hacer otro tipo de cosas. Sigo expectante a ver este trabajo de la Cámara de Cuentas, y quiero decirle trabajo para respetarlos, que dice la defensa de Jean Alain, que lo firmaron tres ayer solamente, de los miembros, que lo informaron todos. Me resulta extraño también eso. Pero, digamos que este trabajo de la Cámara de Cuentas, ver cuándo se convierte en acusación. Adelante, Dani. No, simplemente quiero acotar, que si usted no sabía que la Cámara de Cuentas está tres a dos, igual que en ocasiones anteriores. Igual que la otra vez. Es tres a dos que está. Sí, yo lo sé, pero hay cosas en las que están todos juntos. Ellos están tres a dos para nombramientos, para reparticiones, para cosas así, pero cuando llega la hora, de apoyar al Ministerio Público Independiente, han estado todos a una, y más contra Jean Alain, que ahora mismo es un deporte nacional entrarle, y cualquier cosa en su contra es graciosa. Entonces me llama la atención que hasta eso, hasta para eso, no hayan salvado sus diferencias. Bueno, pues miren, ayer...